Hola hola amigos y bienvenidos a Cueva Gamer Chile, un nuevo canal de videojuegos y gaming donde les cuento de mis experiencias personales con estos mismos. Yo soy el Brian y hoy les hablaré acerca de lo que significó Red Dead Redemption 2 para mí. ¡Vamos allá! Ah, Red Dead Redemption 2, qué gran obra maestra, qué maldita obra de arte, qué buena jugabilidad, qué preciosos personajes, qué nivel de acción, qué villanazos, qué historia, qué... testículos de caballo. Siento que no hay palabras para describir exactamente mi gran vínculo con este juego, esto estará lleno de spoilers y tira para largo rato, así que chicos y chicas, atentos y vayan por unas papitas y refrescos, y espero hacerte pasar un buen rato en este video. Por allá por el lejano año 2015, mi mejor amigo me compartió su copia de Red Dead Redemption 1. En ese entonces yo era gran fanático de la saga GTA, y al enterarme de que Red Dead era de Rockstar, decidí darle una oportunidad obviamente. Grata fue mi sorpresa de que un juego de tipo Western me atrapó totalmente, me lo pasé en 5 días para ser exacto, y fue hermoso, de principio a fin. John Marston, el grandioso John Marston, resultó ser un protagonista genial, que quise mucho, al igual que quise a CJ o a Tommy Vercetti o a Nico Bellic, fue genial. Su amor por su familia y como por esto pasó dificultad tras dificultad tras dificultad hasta finalmente rescatarlos. Red Dead ha influenciado mucho en mi vida desde entonces, solo miren esto. ¿Lo ven? Me gustan mucho las películas, pero el género Western no lo veía, simplemente no me atraía, hasta que jugué a este juego. Ya habiéndolo terminado, corría el año 2016, y un día al llegar de la universidad, ¡BOOM! ¿Cuál fue mi sorpresa? Explotó mi cerebro al ver que todo internet estaba plagado con el trailer de Red Dead Redemption 2. Durante ese año no pensaba en otra cosa, y obviamente quería jugarlo ya. GTA V ya había pasado a la historia, y obviamente lo terminé al 100%. ¿Qué mierda hacía con mi vida? Solo estudiaba y jugaba por eso terminé sin pareja. Finalmente durante el año 2018, después de dos eternos largos años, pude por fin tener el juego en mis manos, junto con este hermoso steelbook que pueden ver aquí. Aquel día recuerdo que corrí a la tienda y no podía esperar más a llegar a mi casa, pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando abrí la caja? ¡Dos malditos discos! ¡Dos! No podía más de la ansiedad, pero por la chucha que valió la pena cada maldito segundo de espera. Al fin al iniciar mi partida, el ambiente ya era tenso, era una banda de forajidos en las montañas al borde de la muerte. Uno de los hermanos Callander ya hacía mal herido, y el protagonista Arthur Morgan estaba ahí. Se notaba que era un bastardo hijo de puta, pero su evolución como personaje fue algo increíble que jamás había visto en un videojuego. Joel de The Last of Us es el único que en mi opinión se lo puede comparar, pero vamos a hablar de la evolución de Arthur al final de este video. Un aspecto que me gustó mucho es que a diferencia de otros juegos donde se salta la acción de inmediato, aquí se tomaron bastante tiempo para estructurar bien la historia, y cada personaje tuvo su momento de brillar. No me concentraba en nada más que esto al momento de jugar, hasta ponía el celular en modo avión. Jueguen de noche, lo disfrutan mucho más y es excelente para dormir bien. Al haber jugado durante seis capítulos más un epílogo, intentaré resumir lo mejor posible lo que sucedió y cómo me sentí con cada suceso que ocurría. En el capítulo 1 ya veía que la cosa no estaba bien. Después de un asalto fallido en Blackwater, la banda de forajidos de Dutch Vanderlyn se vio en la obligación de huir hacia las congeladas montañas. Los miembros estaban en malas condiciones, pero unidos. Tenían sus discusiones, pero se mantenían juntos. Una vez que Arthur Morgan, el protagonista, junto con el líder Dutch y Micah, van a buscar provisiones, se encuentran con una pobre chica a punto de morir en su casa, que había sido asaltada por los O'Driscoll, la banda rival de Dutch, liderada por Colm O'Driscoll, con quien tenía un pasado realmente oscuro. La banda rescata a esta chica cuyo esposo había sido asesinado. Esta chica resultó llamarse Sadie Adler, quien sin saberlo, en el futuro se convertiría en un pilar muy importante para el grupo. Esta parte es especial para aprender las mecánicas del juego. El grupo comienza a buscar recursos para sobrevivir y Arthur es enviado a rescatar a John Marston, el protagonista del primer juego, quien luego del asalto fallido de Blackwater, termina perdido en las montañas y a punto de morir por el ataque de unos lobos, quienes le dejaron sus características cicatrices en la cara. Ese detalle fue genial, el darnos a conocer el origen de las cicatrices de Marston. John es llevado de vuelta con el grupo y comienza su recuperación. Después de esto, la banda de Dutch se topa con un asalto que la banda de los O'Driscoll planeaban a un tren de Leviticus Cornwall, un conocido magnate y jefe de numerosos negocios a lo largo del país. En el proceso, capturan a Kieran Duffy, que se cree es parte de los O'Driscoll, pero resultó ser alguien inofensivo y fiel a Dutch y a los demás. Arthur y la banda les roban el atraco que estos planeaban y asaltan el tren de Cornwall. En este punto ya me había dado cuenta del nivel de acción que iba a tener el juego, las mecánicas junto con el gameplay, la inteligencia artificial de los NPCs, cómo el grupo de forajidos luchaban juntos en cada batalla que se enfrascaban. Me encantó ver el realismo de los disparos, así como las llamadas killcams, que te mostraban un ángulo cercano al disparo que conseguiste. Fue brutal y maravilloso, un espectáculo visual en resumen. Durante el capítulo 2, ya dejando la fría nieve, la banda se puso en movimiento y pude ver cómo Arthur interactuaba con los demás, siempre preocupándose por todos, en especial por Dutch. Conocemos a Hosea, quien dirige la banda junto con Dutch, pero la diferencia es que Hosea es como un padre buena onda para todos y querido por el resto de miembros, un hombre muy sabio que sabe siempre la mejor opción. Aquí hay una misión muy divertida al ir a emborracharse con Lenny en la taberna de Valentine. Qué precioso fue ver que en medio de toda la tensión, la diversión de ir a emborracharse con un amigo, al igual que la vida real está presente en el juego. Lenny cuenta que Micah está en la cárcel y Arthur va a sacarlo de ahí, pero por encargo de Dutch, obviamente, ya que Morgan nunca simpatizó con él y quería dejarlo ahí para que se pudriera. Créanme que eso habría sido hermoso. También ocurre un hecho que no parece muy importante, pero que tomará su debida relevancia mucho después. Encargado por Herr Strauss, un hombre que lleva un negocio de préstamos de dinero dentro de la banda, Arthur debe ir a cobrar un dinero que un pobre tipo le debe al grupo. Este tipo es Thomas Downs, quien a primeras podemos ver está muy enfermo y es muy débil. Arthur muestra su lado más frío al intentar sacarle el dinero a golpes y la mujer de este le da sus pocas pertenencias para saldar esta deuda. Luego de esto conocemos a Mary, la antigua amada de Arthur, y vemos cómo él, aún después de años, la sigue amando. Arthur termina ayudándola a buscar a su pequeño hermano, quien se había unido a un grupo religioso. En esta parte me sentí muy identificado, me considero una persona muy sentimental que le cuesta olvidar, y fue muy bonito presenciar algo así durante este juego lleno de acción y sangre y matanzas y asesinatos. Después de esto, finalmente hace acto de presencia a Leviticus Cornwall, quien desempeñará el rol de antagonista durante la historia. Este aparece en Valentine después de que Dutch y la banda saltaron su tren durante el capítulo anterior. Cornwall jura venganza, y la banda logra escapar a tiros de ahí. Arthur se había encontrado con los agentes Milton y Ross mientras sacó a pescar al pequeño Jack. Estos esta vez estaban siendo financiados por Cornwall, y le dicen a Arthur que habían matado a Mac Callender, otro de los miembros importantes de la banda, a lo que Arthur reacciona de mala manera y casi se descontrola. Es así que el grupo decide escapar hacia un nuevo campamento antes de que los agentes acaben con todos ellos. Ya veía como poco a poco la presión de la justicia y los tiempos modernos consumían a este querido grupo, y obviamente yo deseaba que todos ellos pudieran escapar con bien. En el capítulo 3 en Rhodes, la banda se entera del conflicto entre dos familias, los Braithwaite y los Grey, quienes se cree ocultan una gran cantidad de oro y riquezas que Dutch anhela para irse con los suyos a una isla tropical y vivir siempre felices y sin preocupaciones. En el proceso, Arthur es secuestrado por los Odriscoll, que quieren vengarse, pero se las arregla para salir de ahí vivo. Luego de esto, la banda intenta utilizar a ambas familias, pero las familias ya saben de antemano quiénes son ellos, y todo sale de la peor manera. Los Grey, quienes son la policía de Rhodes, matan a Sean, uno de los miembros más jóvenes del grupo, y es aquí cuando por su parte los Braithwaite secuestran al pequeño Jack. La banda va tras su rescate, pero se enteran que Jack ha sido entregado a Angelo Bronte en Saint Denis. Nuestro grupo de forajidos atacan e incendian la mansión de los Braithwaite en una épica misión, llena de acción y disparos por parte de ambos bandos. Catherine Braithwaite, la anciana madre de estos, termina muriendo quemada en su mansión. El ataque a la mansión Braithwaite me dejó sin palabras. Fue increíble ver a estos personajes siendo tan fríos e intimidantes por el pequeño Jack. Es épico, en una sola palabra. Al volver al campamento, nuestros forajidos son visitados directamente por los agentes Milton y Ross, quienes amenazan al grupo para entregar a Dutch, mientras a los demás les darían tres días para escapar, cosa que no sucede obviamente, por lo que los forajidos se ven obligados a huir una vez más. Fueron demasiadas emociones en pocos momentos. La muerte de Sean me dolió mucho. Él era prácticamente un niño, y siempre quiso ser reconocido de un aporte en la banda. Y ver cómo fue asesinado a sangre fría de un tiro en la cabeza les dolió a todos, en especial a Arthur, quien relata en su diario que lo consideraba un hermano pequeño. Pasamos al capítulo 4, donde la banda finalmente llega a Saint Denis, y van a rescatar al pequeño Jack, aunque en el proceso se encuentran con Angelo Bronte, quien es un criminal bien posicionado y con mucho dinero y poder. Este finge simpatizar con Dutch y nuestros forajidos, pero les tiende una trampa diciéndoles acerca de una estación de tranvías que pueden robar, terminando obviamente con Arthur y Dutch y Lenny escapando a tiros de ahí, y con unos pocos dólares en el bolsillo. Dutch jura vengarse de Bronte, a lo que Arthur se opone, y también housea. Este último le advierte que si van contra Bronte, entonces ese acto los va a maldecir a todos, pero finalmente son convencidos por Dutch. Antes de esta venganza tan anhelada, nuestros forajidos son atacados por los O'Driscoll una vez más, quienes envían el cuerpo mutilado de Kieran Duffy e intentan matarlos a todos, pero una vez más la banda se las arregla para acabar con ellos. Arthur se siente culpable de no haber podido salvar la vida del joven, pero de todos modos continuan con lo que su líder ya había planeado. La mayor parte de la banda se organizan para ir a acabar con Bronte, quien en palabras de Dutch se opone contra ellos con todo el poder que tiene la ciudad. Logran acabar con él, y pareciera que todo iba tomando forma para el gran golpe que Dutch quería. Asaltar el banco de Saint Denis, para finalmente poder salir de la miseria y cumplir la fantasía vacía de vivir en Tahiti, donde la ley no podría llegar a juzgarlos, pero nada más alejado de la realidad. Al final y en una sola misión, muere mi querido José Amatheus. Y mi querido Lenny Summers. Así como John Marson es llevado a la cárcel y se presume que lo colgarán pronto, el asalto sale malísimo, y la banda termina huyendo del país en un barco mercante para terminar en una isla abandonada llamada Warma. Y todo esto en una sola puta misión. O sea, demonios. No podía ni pestañear por saber qué era lo que iba a suceder después. La muerte de José Amatheus y Lenny fueron un golpe en la entrepierna para mí, y quería llorar, no podía con esto. Recuerdo que apagué mi console y continué al día siguiente cuando recuperara un poco mi ánimo. Quedé en la parte cuando Arthur llega a la isla de Warma. Vi el naufragio, vi cómo todos estaban sufriendo, vi cómo Arthur gritaba desesperadamente a Dach antes de saltar del barco. Vi todo eso y ya no quería más. Por el momento. En el capítulo 5 viví el verdadero infierno, y vi cómo es o era la realidad de algunas partes del mundo donde se sobreexplotan los recursos y debes matar para sobrevivir. La banda sobrevive al naufragio antes mencionado después del asalto fallido al banco, y terminan en este infierno de isla, donde son ayudados por Hercule, con quien hacen el trato de que a cambio de rescatar a unos soldados suyos, él los ayudará a conseguir un barco para volver a los Estados Unidos. Aquí ya pude ver cómo la muerte de Hosea repercutió en Dach, y este descendía al infierno sin esperanza de volver, al punto de matar a sangre fría a una vieja llamada Gloria ahorcándola. Fueron misiones bastante buenas y caóticas, aunque quería solo salir de ahí, y quería que mi querido protagonista estuviera bien con los suyos después de tanto caos, cosa que sabía de antemano que no terminaría del todo bien. Sin darnos cuenta, llegamos al capítulo final, el número 6. Al volver por fin a los Estados Unidos, yo ya no podía más, estaba devastado, y las malas noticias no iban a terminar ahí. Apenas regresan a su campamento, la banda es atacada de inmediato por los Pinkerton, a lo que Arthur y Sadie dirigen el contraataque en una de las mejores misiones que he jugado jamás en mi vida. Es aquí cuando Dach y la banda empiezan a sospechar de que hay un traidor en el grupo, una rata, ya que la ley los encontró demasiado rápido luego de volver de la isla de Warma. Después de una caótica batalla contra la ley, pensaba que aquí habría un poco de esperanza, y mis queridos forajidos podrían salvarse de algún modo, pero llegó aquella piedra en el camino. Sentir a la cabeza en el lugar. Ya, me la vele. Mira tu tongues. Sé ah. Ah. Arthur recibe la noticia de su enfermedad Él padece tuberculosis Que para aquel tiempo de 1899 Era mortal Mi querido protagonista comenzó a ver Qué tipo de persona podía ser Con el tiempo que le quedaba Su mundo se dio vueltas Y no podía más con tanto Los Pinkerton, los O'Driscoll Dodge y su maldita ambición Que hizo que todo saliera mal El desear estar con su amada Mary Y no poder al deber velar por su banda Su pasado que lo atormentaba Más y más El recuerdo de todos sus compañeros asesinados Y ahora su enfermedad Que fue contraída al golpear a Thomas Downes Quien como pueden recordar Era un pobre granjero enfermo Que le debía dinero a la banda Durante el segundo capítulo del juego A pesar de esto Arthur sigue adelante Perdona todas las deudas de la gente con la banda E incluso les da dinero Ya que él no lo necesita más Ayuda a una viuda a sobrevivir Enseñándole a cazar Y además de esto Ayuda a la señora Downes Y a su hijo a irse Para comenzar de nuevo Arthur ahora solo piensa En irse en paz Acto seguido Junto con Sadie Adler Planean rescatar a John Marston De la cárcel Para que vuelva a estar Con su querida familia Su esposa Abigail Y su hijo El pequeño Jack Marston Dutch se muestra indiferente Ante esta situación Y se ve que ya todo le da igual Y solo quiere velar por sí mismo Mientras escucha a Micah Que le dice siempre Todo lo que Dutch quiere escuchar Ya el líder no escuchaba razón No había retorno Pero aún así Arthur lo intentaba Luego del rescate de John Dutch planea un asalto final Y para esto decide enfrentar Cara a cara a Leviticus Cornwall Quien es el millonario Que financia la agencia De detectives Arthur no puede más Ve que su líder está perdido Después de matar a Cornwall Y escapar apenas con vida Asisten a la ejecución Del malvado Cornwall Driscoll Y Dutch cree que poco a poco Va cerrando sus cabos sueltos Mientras piensa que las autoridades Estarán distraídas Con el caos que él mismo creó Junto a la tribu de nativos Americanos Eagle Flies Al mismo tiempo Que la enfermedad de Arthur Empeora cada vez más En una de las últimas misiones Antes del asalto final Este mismo nativo Va a pedirle ayuda A la banda Para atacar A la agencia petrolera En el proceso Arthur cae al suelo Y está a punto De ser asesinado Por uno de los hombres De la agencia Dutch solo se limita A irse Y no hace nada Por su pupilo Con quien ha vivido Y compartido Por más de 20 años En pocas palabras Lo deja para morir Inesperadamente Arthur es rescatado Por Eagle Flies Y en el proceso Este es herido De bala en el abdomen Arthur junto con Charles Van a devolver El cuerpo de Eagle Flies A su grupo Y este finalmente Muere tomando La mano de su padre Quien siempre Le aconsejó Que no fuera Por el camino De la violencia Y las armas Arthur y lo que queda De la banda Bajo el ambiente Más hostil Y distante Donde ya todos Parecen divididos Y sintiendo Que pronto Todo acabará Llevan a cabo Como última esperanza De sobrevivir Su tan anhelado Golpe final A un tren De Saint Denis Durante este golpe Logran llevarse Una gran cantidad De dinero Pero John Es herido Cae del tren Y es dejado A morir Por Dutch Mientras Arthur No puede hacer Nada más Que llevarse El dinero Y completar El plan Una vez más Dutch No hace nada Por nadie Solo le importan Sus propios intereses Una vez De vuelta En el campamento Descubren Que Abigail Ha sido secuestrada Por los Pinkerton Jack no tiene Ni a su padre Ni a su madre En este momento Dutch es convencido Por Micah De que la dejen ir Que al ser una chica No le harán nada A lo que Arthur Con lo poco De fuerza vital Que le queda Le ruega Que vayan A rescatarla Pero Dutch Ya no escucha Ya no es la persona Que Arthur conoció Hace tantos años Ya no es su padre Ya no es su mentor Se ha convertido En algo En lo que siempre Dijo a los demás Que no se convirtieran En otras palabras Ya está perdido En una emocionante conversación Arthur se despide De Jack y Tilly Prometiendo que rescatará A la madre del pequeño Y presintiendo Que nunca más Volverán a verse Es un momento desgarrador Nadie dice Ni una palabra Pero el jugador Ya intuye Que esto será todo Que todo está por terminar Arthur y Sadie Bajo una tensa música Van a rescatar A Abigail El jugador También se siente Parte de esto Y te conviertes En Arthur Morgan Al llegar Con Abigail Es aquí cuando Nuestro protagonista Se entera De la propia boca Del agente Milton Que Micah Siempre fue el traidor Y que por él Es que la policía Siempre supo Que haría la banda Y donde estaban En un último forcejeo Con el agente Quien estuvo Toda la historia Atacando al grupo Abigail se las arregla Para darle un tiro En la cabeza Sadie y Arthur Logran escapar de ahí Junto con Abigail Y Morgan Como última voluntad Decide ir al campamento Por su propia cuenta Después de despedirse De las mujeres Para exponer a la rata Y decirle a Dutch Quien siempre fue el traidor Es aquí cuando ocurre El momento Donde comencé a llorar Sabiendo que era el final Arthur cabalga De vuelta al campamento Bajo una hermosa melodía Recordando todas sus aventuras Y decisiones A través de la historia Reflexionando Y sabiendo que al llegar Es probable que muera Por lo que está a punto De hacer Es un momento Que el jugador Vive en carne propia Que llega a lo más profundo De tu ser Y que es inevitable No llorar Al llegar La discusión Se pone agresiva De inmediato Micah obviamente Niega ser un traidor Y Arthur intenta Hacer nuevamente Que Dutch Entre en razón John medio moribundo Después del asalto Al tren Llega a enfrentar A Dutch Acusándolo De que lo dejó Para morir Igual que con Arthur anteriormente En medio de la discusión Micah le dispara A la señorita Grimshaw Y algo que jamás Voy a entender Es como en ese momento Dutch decide Pasarse a su lado Que imbécil Demonios No puedo dejar De pensar en eso En que mierda Estaba pensando Cualquier persona Acuerda Habría disparado Contra Micah En ese momento Pero Dutch Hizo todo lo contrario Y se unió a él Sin previo aviso Llegan los Pinkerton Nuevamente a atacar A nuestro grupo Y Dutch decide huir Junto con Micah Bill y Javier Mientras Arthur Intenta combatir A la ley Junto a John La presión es demasiada Y termina por huir Por las cuevas Al salir de ahí Arthur le dice Que Jack y Abigail Están a salvo Y le pide a John Que huya Y que nunca Mira atrás Yo ya no podía más Cada palabra Eran más lágrimas Y aún estaba Por venir lo peor Durante la huida Arthur y John Son perseguidos Por Dutch Y Micah Bill y Javier Habían desaparecido Y en esto Es cuando el caballo De Arthur Es herido Y muere Arthur le agradece A su caballo Sí Se arrodilla Para acariciarlo Le dice gracias Mientras este Yace moribundo No quería seguir Era obvio Esto era todo Pero quería saber Como mi querido protagonista Me iba a dejar Que iba a ser su último acto Nuestro dúo Con sus últimos alientos Sigue intentando escapar Y es aquí Cuando el jugador Es obligado A tomar una última decisión Si ir a buscar El dinero robado En el tren Anteriormente O ayudar a John A ponerse a salvo Para mi no hay final En el que Arthur Va por el dinero No importa lo que me digan Arthur ayudó a John En sus últimos momentos Punto No había más Luego de intentar Huir por las montañas Arthur le ruega A John Que se vaya Que sea un maldito hombre Que él contendrá A los agentes Y aunque hubiera sido Muy satisfactorio Ver caer a nuestro protagonista Combatiendo contra la ley Por su querido amigo No fue así del todo No hay más tiempo Para hablar ¡Vá! Arthur Vá a tu familia ¡Arthur! ¡Vámonos de aquí Y seas un hombre de Dios! ¡Eres mi hermano! ¡No lo sé! Mike aparece por detrás Y sorprende a Arthur En lo cual se envuelven En una última pelea Uno de los dos Tiene que morir Aquí y ahora Mi querido Arthur Morgan Estaba agotado Y enfermo Ya no podía más Con su cuerpo Pero no se va Sin antes darle La paliza de su vida A la puta rata Como él mismo dijo Durante el enfrentamiento No puedes ni siquiera Matar a un hombre moribundo Arthur queda agotado En el suelo Y va por su pistola En un último intento Por salvarse Sin embargo El maldito Dutch Aparece Y le pisa su mano Diciéndole Que todo ha terminado Las últimas palabras De Arthur Hacia Dutch Al borde de la muerte Son Mientras Micah Convence a Dutch De irse Que han ganado El líder Ya en lo más profundo Del abismo Solo desaparece Junto al traidor Al borde de la muerte Y nuestro héroe Muere viendo el amanecer Muere en calma Logró salvar a su mejor amigo Y darle una oportunidad De construir una nueva vida Con su familia Finalmente Arthur Morgan Consiguió su redención May I Stand unshaken All me From this The crash of world May I Stand unshaken All me Ahora me gustaría Que imaginaran Por un momento Lo que es morir Salvando a tu mejor amigo Para que tenga Una nueva oportunidad De construir su vida No hay mejor final Que ese En mi opinión Intentar salvar Algo que fue Parte de tu mundo Y de la banda Que tanto le dedicaste Haces por otro Algo que tú mismo Deseaste siempre Si no pudiste Lograrlo tú Puedes hacer que tu Gran amigo lo logre Arthur Morgan Definitivamente es otra cosa Respecto a protagonistas De juegos Lo recordaré por siempre A mi amado Vaquero Adiós Ya hasta siempre Arthur Morgan Descansa en paz Después de esto Volví a apagar Mi consola Obviamente estaba Devastado Al igual que cuando Murió Jose Aileni Para mi sorpresa El juego continuó Pasaron algunos años Y ahora nos remontamos En un epílogo Era algo que esperaba De algún modo Pero pude tomar El control Del gran John Marston Una vez más Y ver como Después de años De la muerte De su gran amigo Él se establecía Con su familia E intentaba sobrevivir Con pequeños trabajos No me gustó Ese look realmente Pero eso es lo de menos Ya luego de conseguir Vivir en su granja Y establecerse En un nuevo hogar John se entera Gracias a Sadie Que el conche Su madre de Micah Estaba en las montañas Y van juntos Con el gran Charles Smith A darle casa Pasan por un sinfín De imbéciles Y villanos Y en el proceso Sadie y Charles Son heridos Por lo que Nuestro querido John Marston Emprende su rumbo Solo Mientras suena La gran melodía De American Band Jugué esta misión Alrededor de las 5 de la mañana Y créanme Que jamás había experimentado Algo así Algo tan increíble E intenso Dentro de un videojuego Esto ya no era un videojuego Era la vida Era la vida misma En estos momentos El mundo ya no existió Era yo Como John Marston Contra Micah John sigue pasando John sigue pasando por muchos tipos Hasta que finalmente Llega donde está la rata Se enfrentan cara a cara Y Marston Anela vengarse por Arthur Y por el grupo Con el que tantos años pasó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ella está bien No pensé que me pude Llegarme tu tiempo Dabrón Pero yo sentí diferente Así parece Bueno, tal vez Todo esto se terminó Voy a pagar Ella a llamar Hm? Y el chico Lo que sea Lo que sea Sadie aparece por detrás y acorrala a Micah. Y para sorpresa de todos aparece Dutch. ¿Qué haces aquí, Dutch? Lo mismo como tú, supongo. Dutch y yo se juntamos una vez más. Tenemos dinero, tenemos sueños. ¡Suscríbete, John! ¡Suscríbete! ¡Dúch, no! ¡No puedo hacer eso, John! ¡Dúch! ¡Dúch, ahora! ¡Aquí me ha entrado, hermano! ¡Aquí me empezaste! ¡Aquí me traje! ¡Dúch! ¡Dúch! ¡Aquí me ha entrado lo mismo como tú! ¡Aquí me ha intentado hacer mi mejor! ¡Dú, tú apenas me ha importado por ti mismo! Yo pienso de diferente. ¡Suscríbete a nosotros! ¡Suscríbete a nosotros, John! ¡Suscríbete a nosotros! ¡Suscríbete a nosotros! ¡Suscríbete a nosotros! ¡Suscríbete a nosotros, John! ¡Arthurs salvó mi vida! ¡Mierda de una vez! ¡Arthurs ha sido muerto por un tiempo! ¡Esto es un nuevo siglo! ¡Es un secreto! ¡Dutch! 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 ¡Me hicimos lo mejor para ti! ¡No es la culpa! ¡Todo se quedó como hicieron! ¡Dutch! ¡Me matando nada! ¡No lo解 paran! ¡Nosca la arma, enfermete! ¡Dosa, ¡Dutch! ¡Dosa! Y luego de una tensa conversación, le dispara a Micah para que John finalmente lo remate descargando todas sus balas en él. Este fue uno de los momentos más intensos, increíbles y satisfactorios que haya vivido en la historia de los videojuegos. Matar por fin a la rata que tantas penurias y daños hizo pasar al grupo de forajidos de la banda de Dutch. Después de matar a Micah, John Marston se lleva todo el dinero que la banda consiguió en Blackwater antes del principio del juego. Sí, habían pasado más de ocho años y el dinero aún estaba. Y hasta el sol de hoy no sé cómo demonios terminó ahí en esa cabaña. Dutch desaparece una vez más, al igual que al final del capítulo 6, pero esta vez haciendo lo correcto, disparándole a aquel que tantos problemas causó. Marston vuelve a su casa junto con su familia y lo último que dice es, se acabó Abigail. Todo se acabó. Suena una linda canción y empiezan los créditos. Y la historia de Red Dead Redemption 2 acaba. Ahora mismo puedo decirles que fue la historia más épica de mi vida. Un ambiente hermoso, un desarrollo perfecto. En los créditos seguía llorando como una nena otra vez. Al final del juego estaba así. Mentira, como decimos aquí. Estaba pa' la caga. Porque sabía cómo todo terminó en el primer juego. Es realmente impresionante que todo esto lo causen en ti personajes que no existen. Arthur Morgan es lo más genial. Y realmente te enseña a ser una mejor persona. Y cuestionarte cosas de la vida, así como de ti mismo. Hoy en día, un videojuego es capaz de tocar tu corazón. Y ser mucho más que un simple pasatiempo como solía ser hace años. Es realmente arte que llevarás en tus recuerdos más cálidos por el resto de tu vida. Su desarrollo de historia fueron fantásticos. John Marston era necesario para cerrar esta grandiosa obra llamada Red Dead Redemption 2. Imaginen que ese soy yo después de terminar el juego. Cachen que lo jugué hasta terminarlo al 100% igual que el 1. Realmente necesito una pareja. Sin más que decir, le doy 10 de 10 a esta genialidad. Le agradezco a Rockstar Games y a la vida por dejarme vivir al mismo tiempo que este juego. Y bueno mis queridos espartanos, gracias por llegar hasta aquí. De verdad, gracias por todo tu tiempo. Ese fue el video de hoy. Si te gustan los videojuegos y mi trabajo, puedes ayudar a mi canal dándome like y compartiendo el video con tus amigos. No olvides suscribirte. Yo soy el Brian y nos vemos en el próximo video de La Cueva Gamer Chile. Hasta la próxima jugadores.